Buenas noticias para la educación superior en Colombia. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, ICTEX, dejará de capitalizar los intereses de los créditos por primera vez en su historia. En ese sentido, la tasa de interés será del IPC más 0% para los estudiantes que reciban nuevos desembolsos, los nuevos usuarios que tramiten créditos con la entidad. Para nosotros es un gran logro, dijo Mauricio Toro, presidente del ICTEX. El funcionario resaltó que esta decisión es un alivio para muchos estudiantes, los desembolsos que hagamos a partir del año entrante solo tendrán como pago el IPC. Estamos avanzando en nuestro compromiso de humanizar a la entidad, de aliviar la carga de los usuarios y de facilitar el acceso a la educación, aseveró. Dicha medida, que se anunció después de algunos cambios en la reforma tributaria, podrá beneficiar a más de 110.000 usuarios. De acuerdo con información del ICTEX, el alivio se aplicará de la siguiente manera. Los beneficiarios de crédito a largo plazo solo pagarán el IPC más 0%, logrando para toda la vida de su crédito una tasa real de 0% al solo reembolsar el valor de la inflación de su obligación sin porcentaje adicional. Para aquellos con línea de mediano o corto plazo que soliciten nuevos desembolsos a partir del segundo semestre de 2023, la Institución de Educación Superior en la cual Cursen asumirá el pago de los puntos adicionales al IPC de su crédito durante la época de estudio. ICTEX ofrece alternativas de pago a morosos. El pasado 30 de octubre se conoció la decisión del ICTEX de ampliar hasta el próximo 15 de noviembre las jornadas de soluciones para los deudores que presenten algún tipo de dificultad en el pago de sus créditos con la entidad. La jornada está dirigida para que los usuarios cuyos créditos educativos se encuentren en etapa de estudios con mora entre 31 y 90 días y para que ellos en etapa de amortización con mora superior a 30 días, hagan los acuerdos de pago y reciban los beneficios. Así las cosas, las personas que cumplan con los compromisos acordados con el ICTEX tendrán la condonación de hasta un 100% en intereses corrientes vencidos y moratorios. Además, serán excluidos inmediatamente de los centrales de información financiera si están reportados en las mismas. Los usuarios que cuenten con un crédito educativo que esté en etapa de estudios o para los que ya se graduaron y tienen conmora de 31 a 90 días, podrán llamar a la línea gratuita nacional 018 000 11 28 45 desde teléfono fijo o en Bogotá a la línea 601 316 18 67. Entre tanto, los colombianos con crédito que superan los 90 días de mora y han culminado su etapa de estudios se puede comunicar a la línea gratuita nacional 018 000 11 97 16 desde teléfono fijo o en Bogotá al 601 749 0211.